Recetas naturales para infecciones en la piel causadas por virus. 1. Teatree para las verrugas. El aceite de teatree tiene propiedades antivirales y ayuda en la eliminación de verrugas. Para esto, aplique directamente el aceite esencial de teatree con un algodoncito sobre la verruga, varias veces al día. 2. Equinacea para la función inmunológica. Las verrugas pueden indicarnos que el sistema inmunológico no está funcionando adecuadamente. Tome equinacea para estimular el sistema inmunológico y derrotar el virus. Tome media cucharadita de extracto de equinacea dos veces al día durante 10 días. Descanse 3 días y repita el procedimiento durante otros 10 días. 3. Ajo contra las verrugas. El ajo tiene poderosas propiedades antivirales, eliminando verrugas en pocos días. Aplique una capa de aceite de vitamina E sobre la piel donde se localiza la verruga. Muele un diente de ajo y aplíquelo sobre la capa de aceite de vitamina E. Tenga cuidado de no aplicar el ajo directamente sobre la piel porque puede quemarse. 4. Cubra el área afectada con un venda durante 24 horas. Al retirar la venda observará una ampolla que permitirá que la verruga se caiga en una semana. 4. Resistencia contra virus. Aumente la resistencia a virus, como el del herpes, tomando una cucharadita de extracto de equinacea, 3 veces al día durante 10 días. También puede ayudarse comiendo 1 o 2 dientes de ajo crudo diariamente. 5. Caléndula para el herpes. La caléndula es útil para combatir brotes de herpes. Prepare una infusión virtiendo 250 mililitros de agua hirviendo sobre 2 cucharadas de caléndula seca. Deje reposar durante 20 minutos y cuele. Aplique sobre las ampollas con un algodoncito, varias veces al día. Aplique sobre las ampollas con un algodoncito, varias veces al día.